Hola, buenos días, amigos. Quiero comentarles brevemente a ustedes, amigos, que a lo mejor no se van a imaginar ustedes porque no les voy a poder decir más o menos quién voy a ser, pero ¿entendieron algo de lo que les dije? No. Pues ahora sí, bienvenidos a la semifinal de Burger King. Tiene talento oculto entregado por Uber Eats.